Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que el bono familiar universal en la fase 4 modalidad cuenta DNI tiene un cronograma de afiliación y abono, el cual se dará inicio de la fase 4 modalidad cuenta DNI el día 10 de diciembre. Para ello debes de tener en cuenta que el cronograma está en relación al último dígito de tu DNI, es decir, que los beneficiarios cuyo último dígito de su DNI termina en 0 se tendrán que registrar el día 10 de diciembre. El último dígito de tu DNI es este como muestra la figura. Los beneficiarios cuyo último dígito de su DNI termina en 1 tendrán que registrarse el día 11 de diciembre. Los beneficiarios cuyo último dígito de su DNI termina en 2 tendrán que registrarse el día sábado 12 de diciembre. Beneficiarios cuyo último dígito de su DNI termina en 3 tendrán que registrarse el 14 de diciembre. Los afiliados cuyo último dígito de su DNI termina en 4 tendrán que registrarse el día 15 de diciembre. Los beneficiarios cuyo último dígito de su DNI termina en 5 tendrán que hacerlo el día 16 de diciembre. Los beneficiarios cuyo último dígito de su DNI termina en 6 se registrarán el 18 de diciembre. Los beneficiarios que su último dígito de su DNI termine en 7 tendrán que afiliarse el día 19 de diciembre. Los beneficiarios cuyo último dígito de su DNI termina en 8 podrán hacer su registro el día 21 de diciembre. Y finalmente los beneficiarios cuyo último dígito de su DNI termina en 9 tendrán que registrarse el 22 de diciembre. ¿Y te preguntarás qué es la cuenta DNI? En esta infografía te lo he explicado. La primera pregunta que te haces, ¿qué es la cuenta DNI? Es una cuenta 100% virtual del Banco de la Nación. En una primera etapa permitiría pagar a 7,444,000 beneficiarios que recibirían y dispondrían del bono familiar universal de 760 soles sin tener que ir al banco. ¿Cómo disponer del bono? Se retira a través de la billetera digital BIN o a través de los centros de servicio de comercios afiliados. ¿Cómo afiliarse? Primero consulta si eres beneficiario en la fase 4 modalidad cuenta DNI ingresando a la página oficial bfu.go.p. A continuación coloca la información personal y registra tu número de celular en la página de la RENIEC que se te va a habilitar y si tu registro fue exitoso serás derivado a la página de la cuenta DNI donde deberás validar tu número celular, validar tu correo electrónico, validar tu dirección actual y crear tu cuenta de 6 dígitos. Acá te lo explicamos. ¿Cómo vas a hacer justamente todo este proceso? Ingresa a bfu.go.p para saber si te tocó el bono y en qué fase. Si te asignaron la modalidad cuenta DNI sigue los siguientes pasos. Dale clic en el botón validar datos y serás derivado a la página de RENIEC donde deberás responder algunas preguntas personales al azar como el nombre de tus padres u otros datos que figuren en el DNI. Ojito, que lo escribas con mayúscula o minúscula no va a influir. Si la validación de tus datos en la página de RENIEC fue exitosa serás derivado a la plataforma de la cuenta DNI. Aquí deberás de seguir los siguientes pasos. Primero, registra un número de celular a tu nombre. Ojito, no debe estar a nombre de terceros, debe ser al nombre del beneficiario. Primero, confirma la posesión del equipo con la clave de verificación que te llegará por un mensaje de texto. Segundo, debes registrar una dirección de correo electrónico. Deberás tener a la mano la contraseña del correo para acceder a la clave de tu verificación que entrará a tu bandeja. Ojito, sí o sí debes de tener un correo electrónico. Tercero, ingresa los datos completos de tu dirección actual, es decir, la dirección donde vives. Por ejemplo, Girón, Ayacucho, 820 sería mi dirección, esto debo de ingresar. Cuarto, registra tus datos laborales y marca si tienes o no tienes RUC. Por ejemplo, personas que tienen su número de RUC tienen que registrar. Cinco, contesta si naciste en el Perú y pasa a la siguiente página donde deberás aceptar los términos y condiciones. En acá, por ejemplo, tienes que registrar Departamento, Provincia y Distrito. Y en el proceso 6, finalmente crea tu clave de 6 dígitos con la que accederás a tu cuenta. Ojito, no debes compartirla con nadie. Una vez que hayas ingresado todo esto, te saldrá felicitaciones. Ya activaste tu cuenta DNI, tu primera cuenta bancaria. Ahora puedes disponer de tu bono en Retira, Paga y Transfiere tu dinero a través de la billetera digital BIN o a través de los centros de servicios afiliados. Bueno amigos, espero que les sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, darle mucho like y lo más importante, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Ojito, en la cajita de información te dejamos un video recomendado para que tú también puedas hacer el registro si te tocó banca celular. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Tupananchis cama! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!